¿Qué tal mis amigos de Facebook? Les vamos a enseñar un procedimiento para arreglar puertas que se están descarapelando Le habían puesto pintura de látex a unas pinturas de aceite Aquí el amigo Nacho le está explicando como es el procedimiento para poder realizar este cambio Y poderle meter látex de nuevo ¿El procedimiento Nacho se nos puede decir a la gente? El procedimiento primero es que hay que manejarlo primero Y ya después quitamos la basura, le limpiamos Eso es lo principal, la dejada Sí, ya después venimos y le ponemos primer de aceite ¿Es un primer especial? Primer especial Ok Esa es la base Ya de ahí ya le podemos poner la pintura que queramos Látex, hoyo, cualquier tipo de pintura Cualquier tipo de pintura pero primero tenemos que echarle el primer de aceite Esa es la base, estamos hablando de la base Sí Ok, aquí estamos viendo al amigo Nacho poniéndole la base a la puerta Como ustedes pueden ver Después de esto, pues lógico la va a rolear para que quede toda completa la puerta Y el día de mañana les enseñaremos cómo va a quedar esta puerta con el siguiente procedimiento Y vamos a rasparle para que ustedes puedan ver que no se descarapela otra vez Recuerden darle un like Miren, si se dan cuenta aquí el amigo Nacho le está descarapelando cómo está la puerta todavía Y se está llevando la pintura, ustedes pueden verlo ahí Pero nosotros les vamos a enseñar el siguiente video donde va a quedar arreglado este Esta puerta y estos marcos Recuerden darle un like a nuestras publicaciones y suscríbanse Aquí con una Spainting Aprendiendo a pintar